Bueno, Joaquín, en primer lugar, muchísimas gracias por abrirnos tu clínica. La primera se la quiero hacer a Rudy. Rudy, ¿por qué es tan bueno Joaquín Juan? ¿Por qué todos los cracks recurrís a él? Bueno, yo no he dicho que sea bueno. Nada, a ver, yo creo que Joaquín lo conozco desde hace muchos años, desde que está con Pau, sé que trabaja muy bien y bien. Al tema de la espalda, pues decidí llamarle y él estaba muy, bueno, estaba contento de que pudiéramos trabajar juntos y al tiempo que estoy aquí en Madrid, pues aprovechar y trabajar con él. Joaquín, es un buen paciente, Rudy Fernández. Sí, hombre, es un buen paciente. Aparte, pues se ve que no ha sido un plato de buen gusto, lo ha pasado mal y está muy decidido a recuperarse de una vez y a hacerlo bien. Y bueno, está con ganas. O sea, que es un importante de momento. Estamos aquí en la clínica de Joaquín, que es un maestro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. La verdad es que las sensaciones de entrenamiento son muy buenas. Estamos ahora ya con doble sesión, de mañana y tarde, y la verdad es que con buenas sensaciones y a seguir mejorando, ¿no? Dentro de unas semanas ya empezaremos pista, que es un poco lo que más ganas tengo. Y ahora, pues, el trabajo ya os lo dirá un poco Joaquín, ¿no? Pero sobre todo, pues, fortalecer las piernas, fortalecer el córex, un poco el tema abdominal. Y por ahora todo muy bien. Cuéntales un poquito en qué consiste una recuperación de una lesión como la suya, de una herrera de disco. Básicamente, lo que hay que buscar es estabilidad en la zona lumbar. Crear una faja atómica en toda la zona para vertebrar, glúteos, la zona de espalda, la zona baja, toda parte de doctores, para que, pues, la articulación dañada, de su vértebra dañada, pues, tenga poco movimiento, poca vibración y tenga bastante sostén. Con eso evitaremos, sobre todo, el dolor. Para alguien que no haya padecido nunca una hernia de disco, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que siente una persona y, sobre todo, un jugador de baloncesto profesional? La última, pues, fueron de dos centímetros y medio y la verdad es que era bastante grande y bien. Los síntomas que tenía era que me bajaba todo el ciático a la pierna derecha, donde al final, pues, perdí sensibilidad de los dedos del pie. Y bien, ahora, pues, el trabajo un poco es ese, ¿no? Fortalecer la pierna derecha, que ha estado mucho tiempo con ese dolor y la tengo ahora muy... bastante diferente a la izquierda. ¿Tiene algo que ver exactamente la misma de la que te operaron en Portland o no? ¿O es otro tipo de hernia distinta? Sí, es un poco parecida, ¿no? Yo creo que la segunda operación ha sido a raíz de la primera, ¿no? A la primera, pues, se hizo, digamos, una cirugía bastante... bastante fácil, al nivel de que al mes y medio, mes y poco, pues, ya estaba jugando. Al hacer la primera cirugía, pues, no, digamos, no la cerraron y esa, pues, ha sido, ha seguido creciendo y al final, pues, ha surgido, pues, la segunda operación, que al final ha sido la peor. Hay gente que piensa que todo proviene de aquel famoso golpe que te dio Trevor Ariza en su momento. Bueno, puede... ¿Eso puede tener relación o...? Puede tener un poco de relación, pero siempre he tenido, pues, problemas, problemas de espalda, ¿no? Sí que es cierto, pues, después, a raíz de esa falta, pues, he tenido varios más problemas de lo habitual, pero no creo que haya sido el punto de empezar esos dolores de espalda. ¿Y tú crees que a nivel de juego eso te condiciona en algo? ¿O después, pues, desde aquel golpe que tú inconscientemente tengas algún tipo de miedo, de temor o...? No, no me condiciona, pero sí que jugar con dolor es difícil, ¿no? Y estos, digamos, estos últimos meses, cuando tenía el dolor este de la espalda, pues, seguía jugando, pero con ese dolor, pues, al final ya paré, no podía jugar más, no me sentía bien. Y por eso, pues, ahora estoy haciendo la recuperación con todas mis ganas y con un buen trabajo para que no me vea suceder esta lesión. ¿En qué consiste un día a día de Rudi Fernández en este momento en la recuperación? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué tipo de ejercicios? Vamos mirando el tema de horarios, pero suele ser por la mañana y después por la tarde. No tenemos horarios fijos, sino vamos viendo un poco el tema de cuándo yo puedo o cuándo Joaquín puede, así que vamos bien. Pero haces vida completamente normal y... Sí, sí, sí. He leído en Twitter que incluso te han recomendado pasear mucho, no sé si en la primera etapa... Sí, eso fue la primera etapa, ahora ya puedo hacer vida normal. Antes sí que es cierto que tenía que estar como un mes sin conducir, un mes sin tal, y ahora ya puedo hacer vida normal. ¿Y cuándo vas a poder empezar a hacer balón? ¿Cuándo vas a poder hacer baloncesto en cancha? Bueno, eso más pregunta para Joaquín, ¿no? Pero sí que es cierto que si el trabajo sigue igual, pues esperamos que o la semana que viene o la próxima ya poder coger balón. ¿En qué fase de las recuperaciones estáis en este momento? Estamos en la fase prácticamente... Estamos casi comenzando con el trabajo físico, ¿vale? Aunque estamos adaptando un poco la condición física de Rudy en el resto del cuerpo para que después sea más cómodo, pero bueno, ha tenido su periodo de reposo tras la cirugía y ahora ya estamos empezando a movilizar y a fortalecer, a tonificar esa zona un poquito más y con una intensidad poquito mayor. Pero bueno, estamos de una forma progresiva en un estadio parcial, vamos a decir, mitad del tratamiento ahora mismo. ¿Qué fue lo último que te dijeron en Denver cuando te fuiste? ¿Que te esperaban de vuelta? Sí, sobre todo que me esperaban, que me recuperara bien y que sobre todo no tuviera prisa en volver a jugar. Ellos están muy contentos con el trabajo que he hecho durante este año y así me lo hicieron saber. ¿Y de qué va a depender tu decisión final? Porque es conocido que tú tienes un preacuerdo con el Real Madrid por varios años más. ¿Es una cuestión económica? ¿Es una cuestión del equipo que te haga esa oferta? ¿De qué va a depender? ¿O tú ya tienes más o menos un palpito de lo que vas a hacer? No, es un poco todo. Yo ahora mismo estoy un poco a las expectativas de cómo evolucione la espalda. Sí que es cierto que mi futuro ahora está en el aire. Si vuelvo a Europa, pues volveré al Real Madrid como todo el mundo sabe, pero sí que es cierto que la NBA he estado muy a gusto este año con el esquema de Josh Kahl y depende también si me valoran económicamente o no. Eso para mí es importante, pero yo lo que quiero es poder jugar. Sí que es cierto que cuando tienes un valor económico, un buen contrato, pues sí que te hacen más jugar por el tema de todos los jugadores que firman un buen contrato. Así que si firmo un buen contrato, querría decir que el equipo está contento, que está apostando por mí y eso para mí es importante. ¿Y tú crees que Denver te va a hacer esa oferta económicamente superior como para que te compense volverte a Estados Unidos? Bueno, eso ya depende de Denver y depende también del presupuesto y de lo que vayan fichando y lo que va pasando este verano. Eso ya te digo, eso no depende de mí. Sí, ya veremos. Yo la verdad es que escucharía ofertas, por supuesto, de otros equipos de NBA, pero sí que si pudiera me quedaría en Denver porque ya sé cómo trabaja y sé la dinámica de Josh Kahl que para mí me ha gustado muchísimo. ¿Te sobrepresiona que el Real Madrid quede por hecho que vas a continuar, que te vas a quedar? ¿Cómo vives esa situación? Ellos han hecho un gran esfuerzo por ti, te han hecho una muy buena propuesta y cuentan e incluso están programando la plantilla del año que viene pensando en qué te vas a quedar. Bueno, eso son cosas de ellos y yo en ningún momento he hablado con ellos afirmándoles que me ha quedado este año. Ellos ya saben la situación que estoy, sí que yo he estado muy bien en los meses que he estado en el Real Madrid, pero yo hasta el final de que tengamos para fichar por un equipo u otro yo voy a estar ahí a las expectativas de lo que pase. ¿Te planteas una fecha? Porque claro, eso también condiciona los movimientos del Real Madrid. ¿Tú tienes una fecha a tope para tomar una decisión? No, no, no. No me pongo fecha a tope. Ya te digo que ahora estoy centrado en poder recuperarme a la espalda. La selección, la baja de Ricky, el hecho de que tú llegues con poco rodaje, varios jugadores españoles, pacientes, la mayoría de NBA, han tenido problemas físicos. ¿Tú crees que llegamos más mermados que otros años para, sobre todo, el objetivo en este momento de todo el mundo que es tratar de competir con Estados Unidos? Bueno, eso te lo diré cuando esté en la selección y vea los primeros entrenamientos y vea el equipo que se hace. Ahora mismo eso queda lejos. Queda todavía temporada, los play-offs de aquí en el ACB, en los partidos que se juegan en la NBA y es un trabajo de Sergio para que cuando estemos entrenando estemos todos a tope. Para tranquilizar a la gente no hay ninguna duda de que llega a los Juegos Olímpicos, ¿no? Al principio todo va bien. Mientras que todo vaya bien es información positiva. Yo creo que hay que preocuparse de que quede bien, de que quede perfecto y bueno, después ya iremos viendo cómo va bien. ¿Algo que decir? ¿Paciente? No. Todo bien, todo bien. Muy bien. Muchas gracias a los dos y que vaya todo bien. Gracias. Gracias.